Se realizó un allanamiento de vivienda en el barrio Itapazo II de Encarnación. El procedimiento realizado por parte de agentes de la Senat y comitiva fiscal de lucha contra el narcotráfico dejó como incautación 21 dosis de cocaína tipo crack. Estuvimos investigando por la zona, llevamos hace un tiempito atrás para poder tener un resultado positivo. Tenemos una incautación de 21 dosis de cocaína, en su modalidad de crack, que totalizan 4 gramos. Tenemos 3 detenidos, una menor edad y una pareja, las cuales están en posesión de la sustancia. Hay un allanamiento acá en el barrio Itapazo. ¿Cómo se llega a este lugar? ¿Hubo denuncias? Siempre hay denuncias, a veces falsas, a veces verdaderas, pero por supuesto nosotros tomamos la denuncia y hacemos una investigación previa para asegurar la veracidad de la denuncia y llegar en el momento exacto. Por eso lleva su tiempo y su, digamos, proceso para llegar a esto. Parece poco, pero el proceso es largo y pesadito para poder tener un resultado positivo como este. Se ve también eliminando un foco ya de distribución. Sí, bastante, bastante bueno porque tenemos informaciones de que trabaja mucho, o sea, entre paréntesis, trabaja mucho con el tema de droga. Señora, ¿usted sabía que se vendía droga en su casa? Sí, palabra, por favor. No, si quedó vendía o no tuviera droga. No, no, no. ¿Se dedicaba a eso? No. Los detenidos se tratan de LNMC, menor de edad, María Luisa González y Javier Rotela Ferreira.